Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo video. Y ya lo tengo aplicado el día de hoy en mis uñas. Como la hacen en las fotos. Espero que puedan apreciar bien. Yo ahorita le tengo aplicado la verdad tres capas, pero con dos capas la verdad queda muy bien y bonito. Y pues bueno chicas, eso es todo por el video de hoy. Nada más quería mostrarles este tono por si les gusta, por si lo llegan a ver. Yo quiero adquirir más esmaltes de estos de Armando Pri porque la verdad sí me gustó. Me han durado bastante, hasta una semana. Y todavía tengo el brillito de este esmalte. Y pues bueno, espero adquirir más próximamente. Eso es todo por el video de hoy, chicas. Espero que les haya gustado, aunque sea chiquitito. Solamente quería compartirles este tono. Y más adelante estaré hablando del encapsulador de Armando Pri. No he tenido la oportunidad de probarlo al 100%. Por eso no les puedo dar una opinión ahorita. Y pues bueno chicas, eso es todo por el video de hoy. Yo soy Sarai. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita para que YouTube te hagas cada vez que yo suba un video. Y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Que Dios me las bendiga. Bye.